Pluma de oro por chotao De color de pluma de oro nomas salieron esos dos amarillitos Buscaron el chotao Bueno, aunque el papá de pluma de oro es un gallo Que tenía unas cuantas pintas Lo que yo sé es que si paso el tostado entonces con la maravillosa Tienen que salirme el pinto todo Porque el papá de la maravillosa era pinto Y el tostado de los hijos pinto Miren que color de pluma ni más bonito tiene ese De un lado la tiene pinta y de otro lado la tiene blanca ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!